¿Qué es el impacto social de la reforma hacendaria? Bueno, primero que nada lo que se buscó con esta reforma era tapar hoyos, no se crea ningún nuevo impuesto, se están tapando hoyos donde había fugas de evasión fiscal, se estableció también una orden progresivo para que aquellos que tenían mayores ingresos contribuyeran más con el crecimiento del país y tratando de buscar que los que menos tienen no se resulten afectados. Y luego establecimos también candados para que esto no se vaya a aplicar al gasto corriente, sino que se vaya directamente al gasto de inversión y se aplique en la gente, en infraestructura, en salud, especialmente aquellos impuestos que se establecieron para la comida chatarra, para los refrescos azucarados que se han aplicado 100% en salud. Lo que resultó más difícil fue el establecer la homologación en la frontera, pero al final del día vimos la gran mayoría de los diputados que ya de hecho los precios de la frontera están iguales que en el resto del país y que realmente no había una afectación. Y lo más importante para nuestra región, logramos rescatar los diputados de regiones como el Valle del Yaqui, logramos rescatar el régimen simplificado para los pequeños y medianos productores, con el propósito que la actividad del campo nos fuera lastimada y que pueda ser competitiva y en un futuro aplicando correctamente los recursos como lo establecimos en las leyes que modificamos previamente, pues que pueda también ser rentable la actividad. En este renglón vale la pena decir que con los organismos de aquí del sur de Sonora fueron muy importantes su participación porque nos dieron las herramientas a mí y a los demás diputados que estuvimos luchando por que permaneciera el régimen simplificado para el campo, convencer a la contraparte que eran los otros partidos y sobre todo Hacienda. Y bueno, aquí lo lastimoso fue que Acción Nacional se levantó de la mesa de negociaciones y bueno, yo creo que pudo haber aportado algunas cosas más en esa negociación que estábamos haciendo, los acuerdos que se tomaron en la Cámara, pero desgraciadamente ellos tomaron una postura política y se levantaron de la mesa y bueno, ojalá que no vuelva a suceder. ¿La homologación del IVA en la frontera con el resto del país no viene a destimular la inversión extranjera en esa área? No, no, para nada, no tiene por qué ver, es una cuestión de consumo y como te digo, habíamos hecho un análisis en todas las fronteras, no lo más ahí, y encontramos que los precios de los productos y servicios no estaban diferentes a lo que es aquí en Ciudad Obregón o lo que es en Michoacán o Guadalajara, sino que estaban iguales, o sea que no debe haber ninguna afectación. Obviamente es una bandera política muy bonita para aquellos que quieren hacer ruido, pero mira, yo prefiero mantener un 21% del impuesto sobre la renta para las actividades del campo, que mantener el 11% de IVA en la frontera. Es mucho más importante poder proteger a la región que pertenezco y los acuerdos que yo establecí logramos eso. Logramos eliminar la propuesta del IVA en las colegiaturas y además pusimos en la ley que ahora son deducibles, ya no por decreto, ahora por ley. Logramos eliminar la propuesta de grabar las rentas habitacionales, de grabar los hipotecarios con IVA, eso lo eliminamos. Nosotros eliminamos también la propuesta de grabar la enajenación de vivienda y establecimos una exención hasta viviendas de 3 millones y medio, con lo cual estamos protegiendo a la gran mayoría de los mexicanos. Logramos quitar las cláusulas de antilusión del Código Fiscal, que lo hacía un articulado terrorista, de terrorismo fiscal. Logramos quitarle eso, logramos mantener el dictamen como una opción para las empresas para protegerse tanto del fisco, pero sobre todo como una herramienta que le va a permitir saber que están fiscalmente correctamente. Eso también logramos protegerlo, que se quedara. En fin, logramos muchos avances en base a lo que estuvimos escuchando en la sociedad. Y lo importante es que aquellas fracciones parlamentarias que se mantuvieron en la mesa, también lograron impulsar los acuerdos que traían de la gente que representaba. Entonces, en el plano social, la reforma hacendaria se traduce en beneficios y en ningún perjuicio. Así es, sobre todo porque estamos protegiendo que estos nuevos ingresos que va a tener la federación se van a aplicar 100% en gasto de inversión. Establecimos esos candados que van a permitir acotar el gasto corriente. Ahora también le estamos pidiendo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que él también contribuya haciendo recorte de gasto corriente, bajando los costos del aparato gubernamental. Y es un compromiso que está haciendo con nosotros. Nosotros jalamos con él, pero también él tiene que jalar con la sociedad. Y qué bueno que el presidente ya está anunciando los primeros recortes en el gasto. Eso va a ayudar a tener una administración más eficiente de los recursos públicos. Y los ciudadanos vamos a empezar a ver que se invierta donde queremos que se invierta. Y sobre todo que bajen directamente a los municipios para que también quienes vivimos en municipios como Cajemi, que se han visto afectados por la falta de fluidez de los recursos, pues que ya no lo veamos. Y que podamos ver nuestras calles pavimentadas, que podamos ver los servicios públicos al 100% como debe ser, alumbrado público, recolección de basura, etc. Así que yo vine a México porque creo que es time.